Y que hay de nuevo banda, bienvenidos a otro video para el canal, espero que se le estén pasando muy bien y que su fin de semana fuese maravilloso Vamos a continuar con un video nuevo de Brawl Stars, así que a darle La verdad que si estuvimos desconectados este fin de semana teníamos que reponer energías, baterías diría la viejiza Pero bueno, no, no, no Bi, que estás haciendo, que estabas haciendo Bi, no, 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 uy, si, si cayó Y si, estuvimos recuperando pues energías, muchas, muchas energías porque si nos hacía mucha falta Y bueno, es lo que hay, es lo que hay Ven, venga, venga, venga Uy, 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 casi me la aplica, casi me la aplica, casi me quita el invicto por el Cochino degenerado Por el Fufu No, se hizo, no se hizo la machaca Ok, creo que sin gadget, no, anda medio perdidona Uy, 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 no se, no se, no se la espero que se la regresara Mira, no se si, si ella sea el mejor partido para hacer algo así Ok, venga, venga, venga Uy Ay, no puede ser, se me atravesó el osazo Uy, sí lo alcanzo, sí lo alcanzo No lo alcancé Del otro lado, del otro lado Que sí me pegó Mentiras Bien, pues el Carl está haciendo un trabajo decente Ese es un verdadero hombre Por aquí debería estar la B Uy, 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 uy Uy, no, me reventó el oso en esa zona tan pequeña Me reventó Bueno, creo que solo tenemos que aguantar Y ya terminamos Pero si puede caer el segundo gol Estaría más que padre No, te faltó fuerza Te faltó fuerza Venga Carl Venga Carlos, venga Eso es todo Carlos Así se hace Así marcan los campeones Primera partida no estuvo nada mal Déjenme decirles que este fin de semana Por más que traté Por más que me esforcé Por más que quise subir en la liga estelar No pude Pobre cosita fea Esto de manera solitaria con randoms No sé, tal vez yo el del problema soy Qué carajo Qué raro estuvo ese Ese juego de palabras Pero qué imbécil Uy, no, pues El Frank tragando mocos allá de aquel lado Pues jugando demonios No, no Vamos, vamos, vamos Al menos le estorbaste Al menos le estorbaste Venga Que se vea Que se vea ¿Por qué no rompes esa Frank? ¿Por qué no rompes esa? Ah, pues no tiene ulti ¿Te la colamos? No ¿Qué hiciste tarada azul? Uy, uy, uy No la rompió No la rompió, ¿verdad? Uy, no No pude Vamos, vamos Casi, casi, casi Ok Es que están todos ahí Mientras Frank no No se ponche la Vamos, vamos Uy 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 Esa sí se las coló Muy, muy salvajemente No recuerdo Qué les estaba mencionando Ah, cierto, cierto, cierto Que estaba en la Power League En la Liga Estelar Todo el fin de semana No creerán Todo lo que pasó Colado, 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 colado No, no se fue Uy No, 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 no No, 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 no Uy Me reventó Sustos que dan gusto Uy, estoy bárbaro hoy con las palabras La verdad es que estoy barbarísimo No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ser extraño? Ay, carajo Eso era arriba Eso era arriba Eso era arriba, hermano Eso era arriba Uy Papá Creo que el primo se confió Eh Tuvimos un primo que se vino bien arriba Perdonen si de repente cambio de conversación Me pasa No sé si se dan cuenta Que de repente pues como que me emociono muchísimo Y pues esto pasa Este Sí, el fin de semana estuvo Estuvo súper sabroso Porque en la Power League Por más que traté Por más, por más que traté Pues no pudimos hacer nada Con Jugando Contra Randoms No, pero para qué te vas para allá Lo que les mencionaba No pudimos hacer nada en contra de Randoms Fue Fue lamentable Y es que no sé si Nosotros teníamos la culpa A la hora de hacer el 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 baneo Pero No sé Estuvieron partidas como que muy Muy desbalanceadas También el matchmaking Todos los matchmaking Que me tocaron a mí Fue con gente Con gente pues Que tenía sus brawlers Muy bajitos de nivel No, 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 no Uy, lo sacó Uy, uy Sí, me tocaron con Con brawlers O con jugadores Que no tenía ni siquiera nivel Estuvo feísimo Porque Es una Es una reverenda Tontería No mire chiquita Nadie puede romperla Venga Adiós No te arriesgues No te arriesgues Y sí Ese fue el problema Más grande Que tuvimos Banda Fue que Pues lamentablemente No pudimos ¿Cómo se llama? Sacar la casta Como uno Como uno quisiera No pudimos Lamentablemente Y fue más que nada Eso Todos nuestros rivales Siempre Salían con Brawlers de fuerza 10 Lo cual estaba Feísimo Estaba feísimo Y roto Porque Pues uno hace su luchita Con lo que tiene Y nada No Pues no pudies Hacer nada ¿No? Qué mal Y no es una queja Sino que es el matchmaking Tan feo En la madrugada Intenté jugar De esta misma forma Y De plano Tampoco pude Siguieron estos Malos matchmaking Y bueno Admito que yo Tampoco no soy Yo también Pues no soy El El superhéroe Que quisiera En Brawl Stars Pero bueno Las cosas son así Eso nos pasó Y pues Nos cargó Zampifas Creo que aquí también Nos cargó Zampifas Fuimos timbados Porque No sé qué hicieron Mis compañeros Creo que se pusieron El tú por tú Con una rosa No No me dieron Las consecuencias De Uy 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 No Y es que se doble tanque En No Nos metieron El pi por el Q Obscenísima Bueno Olviden esta batalla Hay cuenta que esto Nunca pasó Pues no que se vinieron Muy arriba Y que ustedes Eran más poderosos Y wow Fafarrones En fin Se me volvió Olvidar Lo que les estaba Contando Ok 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 Aquí está Uy 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 Vamos 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 Ay 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 Se lo di en toda la carótida En toda la carótida Le sembré El El Punching Vamos Dime que rebotas Hacia adentro Hacia adentro Se quedó a nada Se quedó a nada Se quedó a nada De rebotar Mira Aquí está un tarado Que AFK Venga Si Te tenía que llevar Conmigo Te tenía que llevar Pero al infierno A ti también Colt No te No te pongas Parley Pobrecito Pobrecito Venga EMC Venga Así se hace Que decía su nombre Ariana Mamó Adiós Venga 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 Gracias Uy Ven MC Uy Repotó Maldita sea Vamos 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 Uy 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 Vamos 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 Se confió Se confió Excelente Oh Ariaman Ariamano No dice un nombre No sé si sea un apodo Creí que decía una mala palabra Vamos con una última Porque yo olvidé Lo que les estaba contando Sobre la Power League Oh Ya El Por la madrugada Pues entraron los servidores Como que en ayuda Entraron en ayuda Pues para Para Uy Si cayó Si cayó Lo siento Bob Entraron en ayuda Contrólrate Entraron en servicio De mantenimiento De los servidores Por la madrugada Estuvo padre Estuvo padre Que nos sacaran a todos Porque de hecho Yo estaba jugando Yo estaba jugando este mismo juego Cuando nos sacaron Cuando nos dijeron Váyase a la ñongo Oiga Vamos a darle mantenimiento A estas hermosuras Y bueno Ni modo Fue lo que hubo Uy Uy Te moriste Te moriste Si vienes por el Te ejecuto Órale Órale Perro Órale Perro Ok Ah No se te hizo Ok Ok Ay Este si le tengo miedo Este si me puede romper Carajo Carajo Ok Bueno Valió la pena La rompí La rompí Estuvo bien Pásala 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 Uh No se si le haya pasado Ese Sprout Pero bueno El caso es que El mantenimiento De esta De esta mañana Era para servidores Espero y que Pues si Si sea Pues De servidores Como tal Y que Mejoren el rendimiento De estos Porque a veces Si son unos servidores Pero de pacotilla Horribles Y no No es muy agradable Jugar con ese tipo De servidores Venga Venga No 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 Que hiciste bro Que hiciste Pero nada Banda Hasta aquí quedaría El video del día de hoy Cuento con su apoyo Con su like Con sus compartidas Y por supuesto Si aún no estas suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Ya sabes que yo soy Lego Te deseo un inicio De semana maravilloso Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!